La Guardia Costanera rescató el domingo a 19 inmigrantes haitianos que fueron dejados abandonados por contrabandistas en la Reserva Natural Deshabitada, conocida como Benislote Monito, jurisdicción de Puerto Rico. El rescate fue parte de los esfuerzos continuos de varias agencias de apoyo de la Operación Guardia del Caribe y el Grupo Interagencial Fronterizo del Caribe. Vigilantes de la Guardia Costera de San Juan, Puerto Rico, recibieron una comunicación el jueves de que 19 inmigrantes quedaron varados en los acantilados rocosos del Islote Monito, ubicados cerca de la isla de Mona. Las duras condiciones del estado del mar retrasaron los esfuerzos de rescate hasta el domingo, cuando las condiciones mejoraron y permitieron que el barco Over the Horizon se acercara a Monito. Una vez que el pequeño bote cortador estuvo en posición, cada persona en el acantilado amaneció con un chaleco salvavidas y tomó su turno saltando al agua de donde fueron recuperados de manera segura para la tripulación del bote pequeño. La evaluación exhaustiva de la situación por parte de la tripulación del bote pequeño y sus acciones condujeron al rescate seguro de los 19 sobrevivientes, lo dijo el teniente Dibon Wims, oficial al mando de guardacostas Joseph Napier. La gente está desviando sus vidas y las vidas de sus seres queridos en el mar sin darse cuenta de lo peligroso que pueden ser estos viajes, dijo el comandante. Una vez a bordo del cúter Joseph Napier, el grupo recibió alimentos, agua y atención médica básica. Los sobrevivientes, 10 hombres y 9 mujeres, fueron transferidos a agentes de la patrulla de fronteras de Estados Unidos en Mayagüez, Puerto Rico. Desde el 1 de octubre del 2022 hasta el 31 de diciembre de ese mismo año, la Guardia Costera ha llevado a cabo 14 interdicciones de viajes ilegales en el pasaje de Mona y aguas cercanas a Puerto Rico. Interdictos durante este periodo son 419 ciudadanos no estadounidenses, incluyendo 327 dominicanos, 91 haitianos y uno de nacionalidad desconocida. Lo dijo Junior. Café Bakery, en calle 25 de Julio, Yauco, 856-8269.